¿Cómo estás? Pero justamente estás retratando esa historia que ayer me tocó cubrir y dramático porque además el intento de suicidio, presunto intento de suicidio, ocurrió aquí en la Bahía de Tampa, 20 minutos de casa y la gente está impresionada, por supuesto, en el estado. Ajá, efectivamente, quería corroborar contigo, Vladimir, porque hay algunas versiones que aseguran que no habría sido ello, es decir, que no habría sido un intento de suicidio, que pudo haber sido un accidente, pero lo cierto de todo es que el jefe de la policía o director de la policía de Miami-Dade, Freddy Ramírez, está herido de gravedad y se encuentra muy delicado en este momento. Así es, muy dramático, ¿no? Para hacer un poco de historia, él se encontraba aquí en una conferencia de verano de la Asociación de Cherif de la Florida. Él es un hombre muy respetado, muy querido. Te voy a decir algo, Sergio, rara vez he visto que tanta gente hable también de un funcionario policial y ayer me tocó retratar voces como la de Rick Scott, como la de Chad Cronister de aquí, de Hisboro, entre otros, todo el mundo. Hablando de Ramírez, un hombre que es de origen cubano, nació en Cuba, salió de la dictadura con sus padres y ha tenido 27 años de una carrera impecable. En su hoja de vida no hay ningún tipo de sanción en su contra. De esos 27 años, tres años, ha sido director de la policía de Miami-Dade. Y él llegó hasta acá con su esposa y en el marco de la conferencia, acá en Downtown Tampa, tuvo una discusión con la esposa. En el marco de esa discusión, los trabajadores del hotel, que es el Marriott de Tampa, llamaron a la policía de Tampa. La policía llegó y una vez que llegó, él decide abandonar el lugar. Él habla con sus colegas y dice, mire, yo lo mejor es dejar la conferencia, me devuelvo a Miami. Todo esto comprobado. Todo es directamente obtenido por parte de las autoridades, entre ellas, insisto, el sheriff de Hisboro, Chad Cronister. Él se dirigió por la I-75 hacia el sur, a la altura de Riverview. Lo que dice, no solamente Cronister, sino la patrulla fronteriza y el departamento de Florida de Law Enforcement, dicen que él se habría autoinfligido esta herida en el rostro. Aparentemente, presuntamente, se disparó. Cuando él se dispara, por cierto, no confirman si él estaba o no acompañado. Lo que entendemos nosotros es que estaba acompañado por su esposa, quien presuntamente habría llamado al 911. Llega al 911, ven que él se mantiene con vida, lo trasladan de urgencia al hospital de Tampa y se mantiene entre la noche del domingo, se fue más o menos a las seis y media de la tarde del domingo, hasta el lunes de la mañana. Se mantenía con un cuadro muy crítico, pensaban que iba a morir. No murió y lograron hacer una primera intervención quirúrgica. Cuando él sale de esa primera intervención quirúrgica, ya las autoridades deciden salir en rueda de prensa y decir, bueno, miren, él se encuentra en una condición delicada, ya no está en estado crítico y le va a tocar una recuperación muy larga, incluyendo muchas operaciones, porque, bueno, obviamente debe haber un daño sustancial. Lo que es una desgracia, Sergio, no solamente para su familia, para él, para la ciudad, sino para, digamos, su propia vida, el entender lo que ha ocurrido, un hombre que no solamente llegó hasta donde llegó, sino que prácticamente se está cerrando el futuro profesional que tiene, más allá, no solamente todo lo que ha ocurrido. Sí, sí, la verdad que es muy lamentable, pero a pesar de estar crítico, está estable, por lo que entiendo. Sí, en este momento está estable. Ayer a las 1 o 2 de la tarde todavía había dudas de si iba a poder sobresalir de esta situación, pero ya hacia las 3 o 4 de la tarde ya habían confirmado que se encontraban estables, que ya no estaba, ya no corría riesgo su vida. Y eso es muy bueno, porque lo que esperamos y lo que rogamos es por su pronta recuperación, y por supuesto luego vendrá un trabajo muy grande. Pero, Sergio, algo que aprendí ayer, y es algo que es obvio, ¿no? Pero a veces, aunque sea obvio, uno no lo piensa. Una psicoterapeuta que entrevisté me decía, el problema con los oficiales, con los bomberos, con la policía, sobre todo la policía, con aquellos que vienen de las guerras, etc., es que la combinación entre el estrés postraumático, a partir de ver tantas cosas todos los días, y tener un arma en el cinturón, hace que sea la combinación letal perfecta para este tipo de situaciones, este tipo de desencadenantes, y mucho peor cuando los policías no se atreven a hablar de sus padecimientos mentales por el miedo a ser estigmatizado, gravísimo. Bueno, alguien aquí hacía un comentario, la de Emil, estamos conversando acerca de una situación que vivió el director del departamento de policía de Miami-Dade, que se presume habría intentado suicidarse, es lo que comenta la de Emil. Y alguien comentaba aquí, caras vemos, corazones no sabemos, y es tal cual. De verdad, yo tuve la oportunidad, Vladimir, cuando estuve trabajando aquí con Univision, de entrevistar en varias ocasiones al señor Freddy Ramírez, y de verdad que es un hombre, como bien comentabas tú, muy dispuesto, muy querido, y también además, una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque normalmente cuando dan ruedas de prensa, pues él hace la rueda de prensa en inglés, y él ya sabe que había, hay medios latinos, entonces bueno, ahora voy en español, y claro, habla un perfecto español, y por supuesto, y muy cordial, y muy receptivo, cosa rara también en algunos oficiales de policía aquí en Estados Unidos. Así es, interesantísimo, fíjate que él estuvo, por ejemplo, con lo de la desgracia de Surfside, él estuvo acompañando a Marine Levin durante toda esa desgracia, a mí me tocó estar en Surfside, me tocó también conversar con las autoridades, y así como el caso de Marine Levin, que por cierto ya nombró a una directora de la policía interina, apellido Daniels, Stephanie Daniels, así como ella en el caso de Rick Scott, él lo decía, que cuando él fue gobernador de Florida, le tocó trabajar con él durante todo ese tiempo, y él hablaba de, él difícilmente podía identificar a alguien más caballeroso, más noble que él, y es increíble, es impactante lo que ha ocurrido. Ahora, las investigaciones apenas comienzan, no sabemos que puede estar detrás de todo esto, cuando dicen caras, vemos corazones, no sabemos, uno no sabe que puede destaparse en el marco de la investigación, porque rara vez uno puede imaginarse que un director de una policía, de un condado como el Miami-Dade, pues comenta este tipo de situación, algo muy extremo tuvo que haber ocurrido, que ni Sergio, ni ustedes, ni yo todavía lo sabemos, y es lo que está pidiendo la comunidad de Miami-Dade, dice, bueno, estamos pidiendo, orando por él, pero también queremos respuestas, ¿qué pasó? ¿Por qué nuestro director de la policía llegó hasta donde llegó? ¿Qué lo llevó a estar allí? Y esas son respuestas que, más allá de que sea un acto personalísimo, también se merece recibir la comunidad de Miami-Dade. Oye, esto también me hace reflexionar, Vladimir, que bueno, que sí, los efectivos policiales deben tener un constante, me imagino yo, una constante, no sé, terapia personal, ¿no? Porque efectivamente están expuestos a tantos problemas. Si uno se carga, Vladimir, uno que es periodista, se carga con todo lo que uno recibe, las informaciones, imagínate, un efectivo de la policía. Lo hablamos justamente en el canal ayer, en la estación, decíamos que nosotros deberíamos recibir mensualmente terapia psicológica como periodista, pero eso no es nada como tú bien lo comentabas. Acá uno ve tanta cosa indescriptible, ¿no? Digo, imaginándome al departamento de policía, pero otra vez es distinto a lo que hacemos nosotros como periodistas. El policía puede ser, sufre el temor de ser estigmatizado y de que su carrera no pueda surgir, porque imagínense usted es una persona que está en un rango medio y está sufriendo ansiedad, depresión o incluso pensamiento suicida, y es policía, funcionario, va y se consulta con un psicólogo, un psiquiatra de la institución y el temor a que se le reporte a los jefes y que se le bloquee su carrera es enorme. Entonces digamos que tiene que haber un mecanismo lo suficientemente brindado como para generar confianza y permitir que estos funcionarios vayan. Y ojo, no solamente de manera opcional, Sergio, yo creo que esto debería ser prácticamente obligatorio, porque es gente que está constantemente, como tú bien lo comentabas, acostumbrada a recibir este tipo de sitios de tragedia. Imagínense ustedes los funcionarios de la patrulla de highway, de carreteras de Florida. Imagínense ustedes cuando abrió ese carro y se consiguió Ramírez en las condiciones en las que se lo consiguió. El mejor ejemplo es ese. Un colega, un colega, funcionario policial, sector de la policía en esa circunstancia. Entonces, sí, el mejor ejemplo para hablar de este tema ha sido lo que ocurrió el domingo por la tarde. Más allá de la cobertura que se está haciendo del tema humano, definitivamente. Fíjate que incluso a nosotros nos han pedido en la estación que veamos esta película, Sounds of Freedom, no la he visto todavía. Y comentaba justamente que el estar expuestos a tantas informaciones tan complejas, tan negativas, más ver una película de este tipo incluso genera un impacto psicológico importante. Pero es indispensable estar expuesto a este tipo de situaciones porque es la realidad. No basta ni vale la pena simplemente voltear hacia otro lugar como que sin nada estuviera pasando. Así es. Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema, Vladi. Me gustaría conocer tu punto de vista, tu análisis acerca de las elecciones en España. Porque efectivamente, bueno, todavía no sabemos qué va a ocurrir. Es increíble. No sabemos qué va a ocurrir. No se sabe si va a ser uno u otro. ¿Cuál es tu lectura acerca de lo que ha ocurrido en España este fin de semana? La lectura es que el español promedio no quiere los extremos. Esa es la primera. No quiere los extremos. Después de la caída, después, digamos, no la caída, pero después del fin del régimen de Franco en el 75, el español en general se acostumbró, digamos, a gobiernos que eran más hacia el centro, izquierda o derecha, pero siempre en el centro. La diferencia está en que el bipartidismo español, que era entre el PP y el PSOE, terminó hace 10 años atrás. Cuando Podemos, entre otras fuerzas, se metieron en la jugada política y, digamos, picaron esa torta por más pedacitos, lo que ha hecho cada vez más difícil ganar de un solo golpe, de un solo sopetón las elecciones. Fíjate que lo que está ocurriendo ahorita no es nuevo. En el 2016 ocurrió, en el 2019 ocurrió y está ocurriendo el 2023. Y el mejor es que, digamos, la respuesta a lo que pasa en España, y voy a hablar del contexto para los que no están allá o los que no conocen lo que ocurre, tiene que ver con eso. Una cantidad de partidos políticos, una ruptura con ese bipartidismo que existía y un temor a irse a los extremos. Cuando digo temor a irse a los extremos, creo que eso es interesante y es bueno, es positivo para España, es que ellos no quieren ni a Vox ni a Podemos, entre otros que son aún más extremos todavía. No quieren a los separatistas de Cataluña, a los vascos, etcétera, pero tampoco te quieren los supremacistas que, pues, a juicio de ellos, destruirían la institucionalidad en España. Entonces, bajo esa realidad, 37.5 millones de españoles tenían la capacidad de votar este domingo y votaron, digamos, aunque las estadísticas se equivocaron bastante en términos de números, votaron algo que era predecible. El PP iba a obtener mayor cantidad de votos que el PSOE, que es el partido de gobierno, que es de Pedro Sánchez, pero nadie ganó, nadie ganó este domingo. El mejor ejemplo, el mejor ejemplo desde que nadie ganó es que ambos bandos salieron a celebrar. Y es interesantísimo porque sin ganar y sin perder, pues, ambos se sienten ganadores. Ahora, ¿cuál es la realidad que está viviendo España en este momento? Hay tres escenarios. Digamos, lo primero, España no es un régimen presidencialista, es un régimen legislativo o parlamentario. ¿Qué significa esto? Que la elección pudiera catalogarse como una elección de segundo grado. El presidente no lo escoge el español promedio, lo escoge el Congreso de España con la venia del rey de España. Entonces, ¿para qué suceder? Tienes que tener la mayoría absoluta. Esa mayoría absoluta no se alcanzó. Y no solo no se alcanzó, la cosa está tan enredada que, por un lado, tienes al PP con 136 escaños, que fue lo que ganó. Por cierto, una votación histórica, han remontado tres millones de votos, etcétera. Muy positivo. Pero, por otro lado, tienes al PSOE con 122 escaños. Ambos tienen unas extensiones. Por el lado del PP tienes a Vox y por el lado del PSOE tienes a varias organizaciones, más allá de Podemos, etcétera. El problema está, Sergio, en que aún haciendo alianzas, ambos partidos con cada una de las orientaciones, tampoco les dan los números. Entonces, el escenario uno es que, por el lado del PP, Núñez Feijóo consiga el respaldo para obtener los 176 escaños para poder gobernar. No se cree que ocurra. El escenario B, que sea Pedro Sánchez que lo consiga a través de PSOE, tampoco creemos que ocurra. Por lo tanto, el escenario C, que pareciera ser el más probable, es que haya lo que ellos llaman el bloqueo y que nuevamente se vaya a un proceso de elecciones. Ahora bien, tengo entendido que incluso el equipo del partido Jones, el de Puc de Montt, pareciera que pudiera ser clave, en todo caso favorable, a Pedro Sánchez, pero está exigiéndole a Sánchez una serie de preventas. De hecho, incluso le pide amnistía a Puc de Montt, que tiene una investigación en su contra. De hecho, no está viviendo en España desde hace ya un tiempo, está en Bruselas. ¿Lo hará Pedro Sánchez? Parece que es su última carta, en todo caso, jugar. Pero es que con el partido Jones, cambiemos, que es un partido catalán, o catalán, como le llaman ellos, ese partido, aún sumando sus escaños, no le da al PSOE. Pero ayudaría. Ayudaría, pero el problema es, lo que me parece interesante, y por lo que yo creo que se va a ir un proceso de elecciones, es que en esas prebendas de las que hablas tú, esos partidos minoritarios, porque en el caso del PP está pasando igual. Hay muchos, aún sumándose a Vox, quedan partidos pequeñitos, que sumando uno o dos escaños, cada uno pudiera, empujadito, pudiera llegar a los 176. Pero esos partidos, así como el lado del PSOE y el Jones, como lo comentas, están diciendo, por ejemplo, bueno, si yo sumo mis votos, yo no quiero que aquel partido esté metido tampoco. Entonces, digamos, están enredados, ambos lados, el juego de dominó está trancado por ambos lados, y yo veo difícil, mucho más difícil para Sánchez que para Núñez, Feijóo, veo difícil que se pueda conseguir la mayoría. Recuerda que hay dos opciones, mayoría absoluta o mayoría simple en una segunda votación. En ambos casos lo veo bastante difícil. Bueno, tú decías que lo más factible entonces es que haya nuevas elecciones, pero en las nuevas elecciones pudiera ocurrir algo similar. Sí, pudiera ocurrir, aunque en el 2016 y el 2019 sí hubo desenvolvimiento, sí hubo, incluso cambió la figura, ¿no? Estaba en el 19 era Rajoy contra Sánchez, Rajoy, perdón, 19, sí. Rajoy había ganado brevemente su partido, que era el PP, luego fueron un proceso de elecciones porque no se llegó a consenso, y en el proceso de elección se volteó la torta, y fue Sánchez el que logró obtener la victoria. Así que esto puede pasar, es lo más probable, insisto. Ahora, ¿qué es lo interesante? En España es cierto que con Sánchez ha habido una cierta estabilidad económica, eso es cierto, los números no desfavorecen al país, se ha controlado, pero el talón de Aquiles, de Sánchez, el más grave, es su alianza con los partidos separatistas españoles. Vengan de donde vengan, ese es el problema principal, y fíjate que por un lado tienes a un Sánchez que promueve, digamos, los principios liberales, aborto, matemón homosexual, libertad LGTB, etcétera, entre otros, y por el otro lado tienes a gente como Vox que están totalmente en contra. Pero insisto, pareciera que el pueblo promedio español no quiere ninguna de las dos vertientes. Quiere seguir por el centro, quiere seguir caminando sobre seguro, y no quiere tomar ningún riesgo. Esa es la lectura que se le puede dar. Bueno, ¿se le puede dar esa lectura o también se le puede dar una lectura de que hay un país muy polarizado también? Claro que sí, es un buen punto. Pero la polarización normalmente tiene dos extremos, y aquí tú no ves esos extremos, porque los extremos se darían si, por ejemplo, con Juntsch Cambiemos, perdón, sí, con Juntsch Cambiemos, que es este partido catalán que le habíamos comentado, se hubiese logrado una votación enorme, igual como el caso de Vox, y no es así, Vox se redujo de una manera dramática, dramática. Entonces, cuando vemos que esos partidos que son extrema izquierda o derecha no obtienen respaldo, y los que lo obtienen son los que están en el centro, también nos lleva a otra lectura. Y para aquellos que viven en España o aquellos españoles que están conectados conmigo, de pronto podrán opinar sobre el tema. Pareciera, Sergio, que otra vez España está procurando irse decantando en el sistema bipartidista que tanto gobernó después de Franco. Esa es una gran pregunta, porque, digamos, los grandes ganadores y perdedores a la vez, pero ganadores son el PP y el PSOE, que son los que han gobernado por décadas en España. Ahora, imagínate, yo no veo un acuerdo entre ambos partidos para gobernar juntos, eso es como que casi posible. No, eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. Ahora, esto no es nuevo, esto es como hablar de los demócratas y republicanos. Lo importante es la alternabilidad de poder, normalmente esa alternabilidad se ha dado a dos partidos, como ocurre, hasta este momento sigue ocurriendo en Estados Unidos, y en el caso de España, insisto, el asunto tiene que ver con esos colores o esos bemoles que han salido con unos partidos minoritarios, pero que hacen mucha bulla, mucho ruido, y insisto, de lado y lado, tanto del lado de la derecha como de la izquierda. Así que estas próximas semanas van a ser determinantes, el español en promedio siente que está en un limbo, no sabe quién ganó, quién no ganó, qué va a ocurrir, cuáles son las alianzas, porque no dan los números. A veces, cuando hay resultados electorales, por ejemplo en España, a veces las alianzas son muy fáciles de leer, pero en este particular, en esta elección, definitivamente las alianzas no están claras, y no solamente no están claras, sino que no dan los números. Entonces, pues definitivamente, en España se seguirá esperando a ver si, sumando toda la fuerza, se llega a esa mayoría necesaria, que es la absoluta, la calificada, o si definitivamente se va a un proceso de elección. Bueno, yo me pregunto, yo no vivo en España, tú tampoco, pero no sé si esta situación influye en la vida del día a día de quienes viven en ese país. No sé si esto lo están viviendo, si hay un ambiente incómodo a raíz de esta situación. La verdad que, bueno, habría que preguntarle a quienes están allá, pero lo cierto es que, bueno, que hay esta situación y es noticia a nivel mundial. Aquí estoy leyendo en noticias recientes que el PSOE aprobará la futura investidura de Sánchez con el pacto para presidir el Congreso. O sea, ellos tendrán que ceder a varios socios, como bien comentabas también tú, varios socios puestos en la mesa, si quieren realmente superar en votación al PP. Mientras que, por su lado, el PP, pues, afirma que, bueno, que está esperando, sobre todo, el voto del exterior, a ver si hay algún cambio, ¿no? Yo no creo que lo haya, ¿no? Pero algo que quería comentar sobre tu aporte sobre la gente en España, en principio entiendo que no, mis familiares más cercanos, todos viven en España, y la verdad es que no, la verdad, el español está acostumbrado a esto. Se no fue la, se no fue la, ya, ya, ya te tengo. Me escucha, perfecto. Te comentaba que no fue la primera vez y el español sigue adelante. En todo caso, en la casta política, sí, hay mucha negociación, va a haber mucha incomodidad. Ahí sí, incluso algunos dicen, guau, ¿cómo esto puede afectar a Pedro Sánchez teniendo la presidencia rotativa de la Unión Europea? Por ejemplo, porque en este momento España está presidiendo la Unión Europea. Ahora, que esto sea determinante, que esto haga, que se genere un cambio, yo, no, yo no lo veo, yo no lo veo, además, hay una España que está relativamente estable. Aquí estoy leyendo algunos comentarios de quienes están en España y que están conectados con nosotros. Dice Francis, por acá todo tranquilo, se vive una paz divina. Por otra parte, aquí comenta el amor. Dice, es cierto que vives una paz divina, además la gente está disfrutando del verano, las playas, claro, y los que, bueno, los que les toca trabajar, que trabajan, pero como que sí, realmente no hay una mayor preocupación en el ciudadano común. Bueno, también no hay, y esto que quede entre tú, todos los que están conectados y yo, no vayan y le digan a nadie del canal, mi sueño es retirarme en España. Ah, claro. Definitivamente. Yo creo que muchos pensamos en eso, la de bien, ¿sabes? Sí, 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 vivir en España debe ser muy rico. Una cosa, bueno, la verdad es que ir de vacaciones es muy rico, pero vivir allá puede ser también muy, bueno, por lo menos lo que a uno le gustaría. No te creas, por acá también nos hemos paseado por esa idea. Sí, sí, no, muy rico, muy rico, Europa es muy rico, pero bueno, de cualquier manera habrá que ver, y estamos hablando de una Europa en la que los países menos favorecidos justamente son España, Portugal, Italia, son los países que tienen mayor problema, mayor desigualdad social, problemas económicos, corrupción también, pero aún así son grandes países, así que bueno, habrá que esperar a ver qué ocurre en las próximas semanas primero, a ver si se llega a algún tipo de acuerdo. Yo insisto, lo veo muy difícil de lado y lado, tanto el PP como el PSOE, pero yo no puedo dar por ganador a Sánchez, así como no puedo dar por ganador a Núñez Feijó, porque definitivamente todavía los números no dan, insisto. Así es, así es. Bueno, mi amigo Blady, gracias, sí, como siempre, por permitirme conmigo. Feliz día. Que te queden un maravilloso día, y bueno, gracias nuevamente, ¿ok? Fuerte abrazo. Aquí un abrazo, feliz día, que Dios me los bendiga. Amén, amén, gracias. Nos vemos.